Mi compadre Pancho, mi compadre Pancho es loco pa' caminar Si vamos al centro, allá en la Alameda y se queda muy atrás Allá en la Alameda todas las chamacas me empiezan a gritar Oye mira Pancho, con esa panzota empieza a rebacar Los chupenones, los más agrosones Si vamos al baile, yo le digo Pancho, ya ponte a bailar Oye mira Pancho, con esa panza te puedes acoplar Allá en la Alameda todas las chamacas me empiezan a gritar Oye mira Pancho, con esa panzota empieza a rebacar Oye mira Pancho, ya ponte a bailar Porque la panzota tiene que rebajar Oye mira Pancho, si no bailas más Esa linda panza se te puede enojar Y como dices, hola Los chupenones, los más agrosones Cuatro, 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 cinco, cuatro, 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 cinco, cinco, seis, cinco, seis, 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 Gracias.